El Triángulo del Diablo ¿Quién no ha escuchado hablar de los vuelos desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas? En un punto del mapa situado en el extremo norte de los Estados Unidos, existe otro punto con forma triangular, como resultado de la unión imaginaria de tres ciudades, mucho menos conocido, pero que ha sido protagonista de múltiples misterios a lo largo de la historia, el Triángulo de Alaska. Las fronteras del Triángulo de Alaska conectan Anchorage y Juneau en el sur con Barrow a lo largo de la costa norte del estado. Al igual que gran parte de Alaska, el Triángulo contiene algunos de los desiertos más escarpados e implacables de América del Norte. Es una extensión increíblemente vasta de densos bosques boreales, picos montañosos escarpados, lagos alpinos y grandes franjas de desierto antiguo. En medio de este dramático telón de fondo, no es sorprendente que la gente desaparezca. Lo que es sorprendente, sin embargo, es la gran cantidad de personas que desaparecen. El interés en investigar lo que ocurría en el Triángulo de Alaska comienza en 1972, cuando una embarcación privada que transportaba al líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hale Box, desapareció en el aire en algún punto entre Juneau y Anchorage. Lo sucedido hizo que se llevara a cabo una de las misiones de búsqueda y rescate más grandes de la historia del país. Durante más de un mes, 50 aviones civiles y 40 naves militares recorrieron una cuadrícula de búsqueda de 82 kilómetros cuadrados, pero no encontraron ni un solo rastro ni pista. Paul Lemaitre sufrió un destino similar. A los 65 años compitió en su primer maratón y estaba redondeando el último punto, a solo 200 pies de la línea de meta. Sin embargo, entre ese punto donde le dio su dorsal a un oficial de carrera y el final desapareció. Las autoridades creían que probablemente se había caído del camino del maratón a través del desierto, pero a pesar de la minúscula área que necesitaba ser buscada y la participación de policías estatales, expertos en rescate de montaña e incluso perros de búsqueda entrenados, nunca se localizó ni rastro del hombre. Alan Foster es otro ejemplo de extrañas desapariciones en la región. En 2013, el piloto experto de casi 10.000 horas de vuelo desapareció del radar poco después del despegue. Ni él ni su avión fueron encontrados. No dio ninguna indicación de ninguna angustia antes de perder el contacto y la única rareza de antemano fue que cayó a una altitud de 1.100 pies. Richard Griffiths era un inventor que esperaba demostrar el valor de su saco de dormir especial de supervivencia en la naturaleza. Sin embargo, después de varios meses de que la gente creyera que estaba probando su saco de dormir en el desierto de Alaska, fue reportado como desaparecido. La siguiente investigación encontró que tomó un autobús hacia el río Blanco, un afluente del Yukon, pasó algún tiempo en una cabaña y nunca más fue visto. Alaska es el estado de los Estados Unidos menos poblado de todos y sin embargo se reportan más desapariciones de personas en esta zona que en cualquier otro lugar del país. Los amantes del misterio han puesto todo tipo de teorías sobre la mesa, desde que el aire es inusualmente pesado y los patrones climáticos no son comunes, hasta la aparición de extraterrestres y láseres de energía de la ciudad perdida de Atlantis. Pero, ¿a qué se deben las desapariciones del Triángulo de Alaska?